Hola, bienvenidos a esta transmisión de Deportes 2021, soy María Camila Hernández y hoy me encuentro con Delfina Sobrano, quien es una deportista de Hockey Indoor. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Muy bien, muy bien, por suerte. Me alegro. Mira, ¿en qué competencias? Háblanos primero un poco sobre tu deporte, ¿en qué competencias has participado en este año? Este año, muy pocas, tuve un argentino en septiembre y después ya tuve un problema en el torneo que me fisuré y después ya de ahí no pude hacer más nada. ¿Ese fue tu último partido? Ese fue mi último torneo, sí. Ok. Bueno, ¿cómo crees que practicar este deporte ha influido en tu vida? ¿Cómo te ha impactado? Para bien. Es un deporte hermoso que lo voy a seguir haciendo y nada, es como que me saca de todo, es para mí el deporte más hermoso que puedo hacer. ¿Cómo iniciaste en este deporte? Yo estaba viviendo en Córdoba, estaba haciendo otro deporte totalmente diferente que era cotidio artístico y me vine acá a Gallegos a vivir, a Río Gallegos, Santa Cruz y ahí empecé con hockey. Yo no sabía absolutamente nada de lo que significaba y no conocía mucho el deporte y después ya me fui metiendo y ahora hace 10 años que lo hago. Claro, te pido una disculpa por mis perros, son mis cabulleros y una disculpa a todos los que estén viendo esta transmisión. Delfina, cuéntame, ¿qué significa para ti practicar este deporte y estar en un club? Nada, como dije, estoy en el mismo club desde siempre, nunca me cambié ni nada, estoy hace 10 años en el mismo club. Y nada, es el club que me gusta y nada, el deporte que me gusta y la gente, todo, re bien. ¿Cómo crees que, o qué piensas que es el aprendizaje más bonito, más profundo que te ha dejado? Las amistades y nada, el club en sí ya es algo importante que me va a quedar para siempre. ¿Cuál dirías que es tu mayor logro practicando hockey? Y nada, la selección de la provincia, que representa la provincia, y nada, ya jugar con el club para mí es un montón. Ok, bueno, ¿tienes alguna experiencia significativa que nos quieras contar? Tengo un torneo que me quedó muy marcado, que fue en 2018, que fue un nacional a nivel argentino, que ese torneo fuimos y salimos campeonas. Ok, ¿cómo fue tu participación en este torneo? ¿Piensas que pudiste dar más, o eres muy crítica contigo, o no lo, o te sientes perfecto? No, no, sí, soy pesada en ese sentido, de siempre querer mejorar, y estar al nivel de las chicas, por así decirlo, que juegan conmigo. Ok, ¿cómo controlas esto? No, de ninguna manera, yendo solamente y tratar de mejorar. Sí, 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 siempre tratar de hacer más y eso. ¿Cuál dirías que es tu mayor virtud practicando este deporte? ¿Qué es lo que más te destaca? No, no sé qué es lo que más me destaca, pero no sé cuál es mi mayor virtud. No. Ok, bueno, entonces, ¿cuáles son esos aspectos técnicos que dirías que están por mejorar? No, y tengo muchos, hay muchos, todavía me falta, y día a día siempre hay que mejorar un montón, nunca hay que quedarse, siempre lo mismo y superarse, digamos, por así decirlo. Claro, menciónanos algunos para nosotros sentirnos más en sintonía. Y tiradas al arco, bajadas de palo, giros, un montón de cosas. ¿Qué planes tienes a futuro con respecto a practicar hockey? Seguir, estando, si sigo acá viviendo en Río Gallegos, seguir acá en el mismo club, y si me voy a vivir a Córdoba, que desde donde yo soy, seguir allá, pero nunca dejar de practicarlo. Claro, se nota que tienes gran pasión por este deporte, fue un placer haber estado contigo esta noche, gracias por aceptar nuestra invitación de Deportes 2021, y esperamos verte hasta el final en este deporte, que lo disfrutas bastante. Sí, muchísimo. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Gracias.